Muchas gracias e iniciamos este segmento deportivo para dar cuenta, en primer lugar, una información que no tiene que ver con lo estrictamente universitario, sino con una participación local en los últimos Juegos Binacionales de la Integración Andina, estos clásicos Juegos Deportivos Anuales, que tuvo su desarrollo, el epicentro de la ciudad de Córdoba, pero también en las localidades de Altagracia y Villa Carlos Paz durante mediados de la semana pasada y hasta este fin de semana. Concretamente, Luciano Ferrari, joven atleta de la localidad de Las Higueras y quien representa a Deportes Río Cuarto, además de ser estudiante de esta universidad, consiguió la medalla de oro en la disciplina Salto en Largo. En diálogo con Unirrio TV sobre esta experiencia, esto nos decía. Las competencias empezaron de atletismo, empezó el martes y culminó el viernes. En el caso de Córdoba, había los velocitos de Córdoba, yo lo debo a la mala suerte que se lesionaron en el último momento, los velocitos de 100. Así que como yo saltaba el viernes, vi la posibilidad de correr 100, que era martes la serie y la final el miércoles. Así que bueno, corrí 100, mejoré mi marca en la serie y bueno, al final lo mejoré la marca y por un detalle técnico que yo no entré en el 100. Pero bien, sumé puntos porque sumé puntos del primero, del octavo puesto, así que quedé el quinto al final del 100. Ya el jueves ya descanse y el jueves ya participé de Salto en Largo que pude ganar la prueba. Primero, me sentía muy bien para mejorar la marca, porque ya estaba rápido, con la marca de 100 me sentía rápido, cómodo para saltar en esa pista que he saltado varias veces. Pero si dio vuelta el viento, era el viento en contra, así que ya era un factor en contra, que es muy importante el salto largo. Y por ahí eso fue lo que se me desacomodó en la carrera. Y por ahí me costó, yo normalmente salto 7 metros, es una marca que ya me estabilicé. Y me costó porque no me adelantaba, lo hacía nulos, así que venía segundo en la prueba. Claro. Con un salto de 6'79. Y en el último salto sí me pude acomodar e hice la marca de 7'10 metros que logré la medalla de oro. Es la tercera vez que participo, la primera fue en Mendoza, que logré el segundo puesto de Salto en Largo. El año pasado fue en Chile, en Maule. Sí. Ahí gané la prueba de Salto en Largo, aunque hubo un poquito menos de nivel que este año. Y bueno, ahora en Córdoba. Tengo que viajar a Buenos Aires a la Copa Nacional de Mayores, que era un torneo que quería ir ya de principio a año porque va a haber muy buen nivel y me va a servir. Bueno, ese es el torneo importante que queda, como también el Nacional U23, que es el primer volátil para el sudamericano U23 del año que viene. Así que es un torneo importante que se desarrolla en Rosario el 3 y 4 de noviembre. Las felicitaciones por este logro a Luciano Ferrari, este joven atleta de la localidad de Las Higueras, por esta medalla de oro y también nos anticipaba un poco las actividades que se vienen en materia de atletismo en su cronograma durante este 2017. Antes de despedirnos, dejamos un adelanto de lo que será el inicio de la segunda ronda del torneo clausura femenino de la Asociación Río Cuartense de Básquetbol. El día de mañana, Universidad, por la fecha número 8 y el arranque de los partidos de vuelta de este torneo, enfrentarán el gimnasio mayor desde las 21 horas al equipo de Centro Cultural Alberti. En esta continuidad, insistimos, del torneo clausura de la Asociación Río Cuartense de Básquetbol. Y con esta información llegamos al final de este segmento deportivo.